qué hace la puri y que tomas tú te gusta y de qué es el jugo y qué es el jugo en español y la otra el otro nombre cuál es y cómo se dice en español me gusta mucho cómo se dice me gusta en alemán ahora dime cómo se dice cómo se dice me gusta en alemán a mí me gusta me conocía no importa cuando nadie bailó me gustan mayores es el que llamar señores a la puerta y que cuando nos puede ay santo dios oigan la canción que canta ella la suerte que no entiende lo que dice no es todo y cuando dice la palabra fea pues yo la quito lo bajo o hablo algo que ella no pueda entenderlo chary cómo se dice me gusta mucho en alemán y como se dice no me gusta en alemán a mí no me gusta a mí no me gusta a mí no me gusta la a mí no me gusta a mí no me gusta